...tiene que ver con la minería. Le damos la bienvenida a Marcelo. ¿Cómo te va? José González, Raúl Farrán, los saludan. ¿Cómo está usted? Hola Marcelo, buenas noches. Buenas noches José, buenas noches Raúl. Un gusto estar con ustedes. Bien, bueno, muchas gracias Marcelo por comunicarse con nosotros, porque bueno, tiene novedades en cuanto a negociaciones que se está realizando justamente a los trabajadores mineros con la empresa Barrick, porque bueno, había amenaza de un paro, obviamente por tema salarial, que esto parecería que tendría un principio de acuerdo, sí, ¿no? Efectivamente, nosotros hace un tiempo largo que venimos negociando con CAEM, con la Cámara Argentina Empresa Minera, en el cual las empresas metalíferas como Veladero o El Camayo están dentro de CAEM, venimos negociando hace un tiempo largo, desgraciadamente esta negociación no iba a buen puerto, nosotros dictamos una medida de fuerza hace un tiempo, el Ministerio avanzó con una conciliación obligatoria, en el cual acatamos, la semana pasada se venció esos plazos de prórroga, inclusive con la conciliación obligatoria, y en el día de hoy iniciamos una medida de acción directa en Cerro Negro, Newmont, Santa Cruz, en el cual ha tenido un acatamiento de más del 65% de los trabajadores, y en este momento están en la Asamblea decidiendo si van a seguir con la medida de fuerza o no, y para mañana estaba contemplada la medida de fuerza en Veladero. Por suerte Barrick ha avanzado con un criterio muy acertado, de cortar esa negociación con CAEM y decidir ellos directamente negociar con el sindicato, que es básicamente el pedido de la antigüedad, y sentarnos a conversar seriamente las próximas paritarias. Lo que más hubo, sí. Sí, no, ¿por qué no llegó a buen puerto a las negociaciones con CAEM? Porque habían distintas posturas, lo que nosotros analizamos, nuestro análisis interno, habían distintas posturas internamente que aún las empresas, en donde nunca se ponían de acuerdo, y al final nosotros teníamos que hacer la suerte de ceder, o sea, la parte blanda, para poder negociar con todos ellos. Nosotros teníamos una postura que no era muy loca, que era el 1% de antigüedad desde el 2018, desde que firmamos el convenio, ellos nos ofrecían el 1% desde ahora, a cobrar dentro del año que viene, que era un absurdo, o nos ofrecían el 0,5% a partir del 2018. No existe la antigüedad del 0,5, del 1% para arriba. Pero, se trabó en eso, así que por eso nosotros decidimos avanzar con medida de acción directa. No obstante, como te estaba diciendo en un principio, Barrick decidió negociar directamente con nosotros, entonces mañana, en veladero, no haber medida de acción directa, en la mina de Guacamayo sí, porque, bueno, Guacamayo, Mineros, no le interesó abrir un diálogo con nosotros, como lo hizo Barrick. O sea que con Barrick la predisposición es totalmente distinta que con veladero, y bueno, si bien el problema no está solucionado, pero hay un buen horizonte, digo, con esta posibilidad de diálogo. Efectivamente, lo que es Barrick, en veladero, dijeron, señores, nosotros no queremos un conflicto, reconocemos el reclamo genuino del sindicato y queremos sentarnos en una mesa de diálogo. Obviamente, no querían que iniciéramos el paro en la mina. Nosotros, al ver esto, obviamente decimos, está bien, no es que no vamos a hacer ninguna medida, suspendemos, nos sentamos a negociar directamente con ustedes, con la empresa, y si llegamos a buen puerto, no hay ningún problema, si no arribamos a algún acuerdo, bueno, la medida de esfuerzo se hará en algún momento cuando no se rime a un acuerdo. Marcelo, y bueno, teniendo en cuenta, evidentemente, que la Cámara de Empresarios Mineros nuclea a diferentes empresas de diferentes ámbitos, justamente en cuanto a la minería, debe ser muy difícil lograr un acuerdo salarial, o en este acuerdo también un acuerdo en cuanto a la antigüedad, que sea parejo para todos. Efectivamente, es muy difícil porque algunas son empresas de oro, otras son de plata, distintas envergaduras subterráneas, cielo abierto. Nosotros tenemos que negociar, tenemos que sentarnos a entendernos, a comprender todo esto de esquema, pero no podemos ser la variable de ajuste de los trabajadores, bajo ningún aspecto. Además, estamos hablando con la actividad minera, sin desprestigiar ninguna actividad productiva, pero la actividad minera siempre está hubo arriba en lo que es producción, exportación, entonces no podemos pretender una paritaria a la baja, siendo que el sector empresarial está en la alta. Que el empresario gane, por supuesto, pero que el trabajador también, que sea parejo. ¿Cuál es el sueldo promedio, obviamente, teniendo en cuenta diferentes categorías, de un trabajador minero? Bueno, en el caso de nosotros, como trabajador jerárquico, profesional y técnico, tenés distintas categorías, tenés lo que es supervisión, lo que es profesional, lo que es técnico, algunos compañeros que tienen personal a cargo, otros compañeros que hacen tareas netamente de geólogo, ingeniero, como profesional, pero actualmente en el sueldo básico de los compañeros está rondando los 350, 370 mil, sin el aumento, claro, sin el aumento que correspondería a partir del 1 de noviembre en adelante, está rondando aproximadamente el básico en eso, en 350, 370, aproximadamente en promedio en general. O sea que se iría arriba de los 400 con el aumento, digo. Más o menos, estimativamente. ¿Puedes repetir entonces lo que ustedes están pidiendo de aumento para los trabajadores? Disculpame, ¿cómo? Si puedes repetir el pedido de aumento, ¿cuánto es el porcentaje que ustedes quieren que se dé este incremento para los trabajadores de seminarios? Nosotros hicimos un 33,5% de aumento en Santa Cruz, en la mina Manentiel Espejo, y en general en todos los yacimientos queremos repetir un poco el mismo esquema que hicimos en Santa Cruz, hicimos un 33,5% de abril al 30 de octubre, al 31 de octubre, y queremos dar un 50%, 50, 51% sobre ese 33,5% dado, que va a estar rondando aproximadamente los 103,5% aproximadamente, lo que sería la paritaria nuestra, que vendría a ser de abril a mayo. Anual. O sea, estamos hablando de casi 120,000 pesos si tenemos en cuenta los 33%, más o menos, de aumento, digo. Claro, en promedio aproximadamente ese es el aumento. Sí, también hay que tener en cuenta que el trabajador minero y más los jerárquicos, justamente los técnicos, tienen, y si tienen personas a cargo también, tienen un descuento importante por ganancia, ¿no? Eso es un detalle no menor. Sí, sí. Bueno, en el día de mañana nosotros que integramos la mesa del salario, en el cual hay más de 60 sindicatos, el día de mañana teníamos la posibilidad de poder tener una reunión con Maza, en base al proyecto que estamos apoyando en conjunto con Palazzo, compañeros bancarios, para llevar a 641 el piso. Bueno, de esta forma, estaría muy buena parte de los compañeros, estarían cubiertos dentro de este mínimo no imponible. Y buena parte de los compañeros de otras actividades también estarían beneficiados con este esquema. ¿Y creen que Maza, bueno, teniendo en cuenta que también hace poco se ha dado este incremento del mínimo no imponible, ¿creen que se pueda dar uno nuevamente? Nosotros apelamos a que el trabajador no tiene esa capacidad de ahorro como un sector social que compra dólares y los guarda debajo del colchón. El trabajador, el proletariado, lo que hace es recibe su sueldo, lo programa mes a mes y lo vuelca en el consumo. Nosotros lo que estamos buscando es que justamente nuestra industria, que tiene un poder adquisitivo bastante significativo, podamos volcarlo al consumo. O sea, no es que estamos diciendo, señores, esa plata va a terminar en la compra de dólares, no. Va a terminar en la mercadería, en el supermercado, en el consumo cotidiano. Bien, está bien. Sí, la verdad que resulta... Apelamos de que nos escuchen. Yo creo que sí, porque hay muchos sindicatos que se han plegado a esto y es una medida, y es una propuesta muy justa. La verdad que a esta altura del partido, a esta altura de los acontecimientos, resulta muy injusto que el mismo trabajador pague ganancias cuando desde el 2015 en adelante, todos los gobiernos nacionales prometieron que se iba a levantar ese impuesto para el trabajador, y no han cumplido hasta el momento. La última de mi parte, Marcelo, bueno, esto se levanta a la medida de fuerza en Veladero. Decía justamente que en Gualcamayo va a continuar. ¿Qué se puede hacer justamente para poder lograr llegar a un principio de acuerdo, poder levantar esa medida en ese sector? Y básicamente que también generen una mesa de diálogo, como lo hizo Veladero, una mesa de diálogo verdadera, en donde discutamos los términos del 1% a partir del 2018. Con eso, nosotros, suficiente para sentarnos a conversar y para poder armar las paritarias que queda, que vendría a ser de noviembre a abril, para terminar nuestro año calendario paritario. Bien, bien. En ese aspecto, nosotros estamos dispuestos a avanzar, si no, va a haber un paro 24 horas, y en forma paulatina van a haber paros, ya sea de 24 o 48 horas, depende de la situación, en forma paulatina. Bien, bien. Bueno, perfecto, le agradecemos entonces a Marcelo, esperemos que se pueda resolver en todos, justamente el sector minero, esta situación y esta medida de fuerza. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta otro momento. Hasta luego. Bueno, el secretario general de ASIGEMIM, técnicos y jerárquicos mineros.